Atoll de arroz es el alimento que a falta de leche hoy le suministran a Obed Reyes, un niño de tan solo dos años de edad, quien permanece postrado en una cama debido al alto grado de desnutrición. Su abuela, Lila Marín, nos cuenta su historia. Cuando él nació, nació bien, pero los siete días de nacido le pegó una hemorragia cerebral y entonces ahí fue cuando él quedó especial, ¿verdad? Él no mira, es cieguito y también él no se sienta ni nada y pues esa es la situación, ¿verdad? Me ha llamado pues en la situación de que pedir una ayuda, ¿verdad? Porque la verdad necesitamos. Nos terminó la leche que le estábamos dando. Pues el papá le ha comprado una pana de leche, la verdad que él le ayuda a ella, pero él es un muchacho que trabaja en la tierra, él se mata trabajando para deber de ayudarle con la lechita al niño, pero usted sabe que comprarle medicamentos y todo eso, pamperes, cosas así que él necesita, entonces él no se, no se, él se alcanza, pues él no puede, él le ayuda, pero no es lo suficiente. Leche, pañales y vitaminas son parte de los insumos que hoy la familia del menor solicitan para poder darle una mejor condición de vida. Sumado a la desnutrición, el menor también padece de reflujo, estreñimiento y ceguera total. La leche, pamperes, los medicamentos que es, porque él padece de reflujo también, nació con reflujo, y todo eso es que lo tiene él así. Pamperes, el anhelo mío es verlo a él en una mejor situación, ¿verdad? O sea, porque la situación en que él está, pues a mí me duele mi corazón, porque yo a él lo quiero mucho, le digo yo a él, es mi parte de mi vida, porque hemos sufrido mucho con él. Ese niño, pues él se ha criado en el Catarino, él casi solo, desde los siete días de nacido usted, o sea, desde que él nació, él solo en el Catarino, a veces cuando uno acuerda, él no está con fiebre, hay que estar pendiente de él, porque a él le pegan fiebre y todo eso, entonces cuando él se pone así, él convulsiona, y hay que salir corriendo para el Catarino. La vivienda que está a mis espaldas es de Doña Lila Marín, que hoy solicita ayuda para su nieto de tan solo dos años de edad, y aquellos que quieran colaborar pueden comunicarse al número 98 68 01 12. Con imágenes de Rafael Molina, Natali Fletes, Azteca Noticias.